Me dijeron que había un autobús de Viva Aerobús que cobra 100 pesos, que eso es lo más accesible para irte, ya que el aeropuerto sí está algo retirado de la ciudad. Y este es el aeropuerto de Monterrey, la Terminal B. Vamos a hacer un clipcito. Esta es la zona de llegadas. Entonces, aquí, la única forma de llegar, me están platicando, yo hoy en la mañana llegué aquí y el único medio de transporte que hay es taxi, un Uber, que aquí vemos que está llegando, parece que es un Uber. Y me decían, y ahí va el tip, que en este aeropuerto hay un... no, eso es un churro, fui buscándolo. Me dijeron que había un autobús de Viva Aerobús que cobra 100 pesos, que eso es lo más accesible para irte, ya que el aeropuerto sí está algo retirado de la ciudad. Entonces, un taxi en promedio dicen que te está costando 350 pesos y el Uber anda también entre los 220, 250 pesos, me decían. La opción más viable es llegar, no lo veo, si lo veo ahorita lo grabamos, pero me dicen que la opción más viable es el llegar y buscar el Viva Aerobús. Que Viva Aerobús tiene un servicio de churro, o busecito, que te lleva, me parece que al centro, debe de tener varios puntos de... para ir, supongo. Ah, miren, ahí está, creo que ese que está ahí, parece que ese es el... el del churro. Ok, ahora vamos a entrar. Pues esto, una vez que llegas, esta es la entrada, la terminal B. Ahora sí, aquí está. Va a ser un poco piratita el video, porque... porque hace rato, cuando llegué aquí, no me dejaron grabar. Tenemos aquí, ok, entrando, al fondo están la zona para documentar. Ahí está Delta, Aeroméxico, y creo que nada más. Me estaban diciendo que en la terminal A es donde llega el Interjet. Y pues me imagino que otras, Volaris, Air Viva Aerobús, me imagino. Entonces, aquí haces tu check-in. El check-in es lo más sencillo, es directamente ahí en los escritorios. Y ahí te dan tu pasada a bordar. Y ahí mismo documentas tu equipaje. Vamos, es de este lado. Hay algunas tiendas de souvenirs. De accesorios, electrónicos. Es muy básiquita. Vamos a ver si adentro hay otras tiendas. No puede faltar un Starbucks. El gran pastor. Pues la verdad que se ve muy bien la... ...la terminal B, eh. Alguna vez llegué la terminal A, y la verdad es que sí. Se hacía falta algo así. Los kioscos para documentar. De este lado. Más tiendas. Carne seca. El souvenir. Farmacia. Ahí está un hotel. El Hilton. El Hilton está conectado con el aeropuerto. Por si los deja el vuelo, ahí tienen el hotel. Y ahora vamos para arriba. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Arriba está Car Junior, Subway. La mansión. Y vamos a grabar desde acá arriba. Es la entrada por donde llegamos. Esta es la área de comidas. El salón American Express. Lo que es el Car Junior. Y de hecho. Vamos a ver qué más hay. Car Junior. Pacos Taco and Beer Taco and Town Y ya Es todo lo que tenemos Carl Junior Subway La mansión Tacos Y Starbucks Vamos a ver si adentro hay más cosas Salón American Express Y perdón si se mueve un poco Pero hoy si no me traje La otra cámara Ahorita estoy grabando con esta Y tengo pulso de maraquero Ustedes disculparán Ya es el El Security Voy a cruzar la línea Para entrar a las salas Entonces vamos para allá Crucé el Security Como cualquier otro punto de seguridad Y aquí hay Las tiendas Me imagino que Duty Free Y cosas así Porque este Aeropuerto es internacional Aquí hay cosas Algunas tiendas Electrónicos A ver si hay tiempo Ahorita hacemos un video de Duty Free Un elevador Algunas tiendas Café Punta del Cielo Baños Y ahí arriba está el Duty Free Y este es el Duty Free Ahorita No creo que pueda grabar Vamos a descaminar Darle la vuelta rápida Una estación para Conectarte con tu laptop No sabemos si hay wifi Lo ponemos en la En la descripción Ahorita Al momento de editarlo Y les decimos Voy a investigar si hay wifi Unas tiendas Clow El Gran Pastor Starbucks Y eso es todo Y estas son las salas Y este fue el aeropuerto Internacional De la ciudad de Monterrey Terminal B Adiós ¿Qué creen que todavía había más? De aquel lado nada más era una parte Y a mí me toca de este lado Y me acabo de dar cuenta que de aquel lado hay más Este es el Salón Premier de Aeroméxico Tiendo a dejarle de ahí a mi habitación De hecho esta es mi puerta Yo salgo por las seis Pero me di cuenta que por acá hay más puertas Vamos a ver De este lado está la puerta De la uno a la cuatro Ah, es solo la parte de abajo Este es el Subway Ah, aquí sales con camioncito Arriba es con el gusano Eso es todo Solo eran cuatro salas aquí abajo El Subway Y aquí arriba están las otras salas Onde nos toca Pensamos que había más Ahora sí Esto fue todo